La apuesta del Ayuntamiento de Campello, en este caso de la Concejalía de Turismo, ya apostamos el año pasado por los influencers a una campaña a nivel nacional y este año hemos apostado por una europea, no perdiendo, por supuesto, el nacional. Tenemos tres influencers españoles de la tierra, del Campello, viviendo en Alicante, de Sevilla y luego tenemos los tres extranjeros, tenemos una influencer francesa, una inglesa y un chico italiano. La pandemia lo que nos ha enseñado también es que las imágenes, la gente que venga a visitarnos a Campello disfrute del lugar y lo venda, lo exponga y al fin y al cabo es una visión de no solamente la playa ni el sol, que también lo tenemos y estupendo, pero también tenemos muchas más cosas en el municipio y este tipo de campañas yo creo que nos hacen llegar a toda la gente, porque además con todas las visualizaciones, con todos los seguidores que tienen, que yo no sé la cantidad de seguidores que suman, que es una barbaridad. Y si es con gente de encima que conoce nuestro municipio porque vive en él y en el caso de Pachinko que vive en Alicante, que es Alcoyano, o sea, ¿me entiendes? Conocen nuestra tierra, qué mejor que venderla en primera persona y por eso desde la Concejalía de Turismo de Campello hemos hecho esta campaña para este año, que estamos tremendamente orgullosos del impacto y de las visualizaciones. Eurotrip Anats es una campaña de promoción turística enfocada a dar a conocer el Campello como un destino de calidad y seguro entre el mercado internacional, principalmente entre el británico y el francés, pero sin dejar de lado tampoco el turismo nacional y el de proximidad. ¡Venez a descubrir este paisaje y la naturaleza a través de su historia! ¡Lacen wir a nadie por su essence! Disfruta de sus increíbles actividades acuáticas y pasea por sus playas y calas increíbles. Tienes los ingredientes que traen a los viajeros del mar. Un destino pet friendly con todas las comodidades para tu perro. Copri un paese sul mare pieno di sorprende. Copri un paese sul mare pieno di sorprende.